Domingo 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 Corte Comauft Domingo 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo podría divulgar más la cultura mexicana en Brasil? Bueno, mi nuevo disco, el que va a salir en Brasil en unos meses, se llama Amor a la Mexicana. Entonces, en ese disco, yo me visto con trajes típicos mexicanos, pero modernos. Ok. Sextos, pero muy colores muy mexicanos y todo muy representativo de mi país. Muy bien, está respondido aquí. Temos más una pregunta. ¿Cuál es el hombre brasileño que tú consideras más lindo que no sea él? Porque él es muy lindo. No, él era muy guapo. Muy guapinho. Los hombres brasileños son preciosos. Yo aprendí una canción. A ver. Oh, menino lindo, tan feo, que me conquistó con un brillo de verdad. Quiero que me digas, quiero que seas sincero, oh, 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 digas que querés mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh, 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 oh. Para los hombres de Brasil. Basta grabar esta música? Yo quiero grabar música en Portugués. Uh-huh. Pero tengo que aprender mejor Portugués. No, mas, ¿cómo estás hablando? Ahí va, ahí va. ¿Vale otra pregunta, Patalía? ¿Por qué no lanza aquí en Brasil una grita de artículos masculinos? ¿O adoraría usar una cuequilla con su amado? ¿Quiere usar una calzón? Yo tengo en México una línea de ropa interior de mujeres que se llama Thalía. Y entonces tengo brasieres y tengo calzones y tengo pijamas que se llaman Thalía. Pero quiero hacer una línea para los hombres. No tiene frente. Todavía no. Pero lo estamos preparando. ¿Vas a avanzar aquí en Brasil? Sí. ¿Qué bueno? Sí, qué bueno. ¿Puedo ver? Thalía, ¿viste perdido dos hombres de posibilidad en su vida? Primero su padre, después su noivo. ¿Viste miedo de amar otro hombre? Tengo en mente amar otro hombre. ¿Tienes? Sí. Mi vida amorosa no ha sido buena. Siempre he sufrido mucho y siempre he estado muy engañada. Me engañan mucho los hombres. No con meninas, no con meninas. Pero abusan de mí. Ellos quieren andar con la artista, pero no con Thalía, la que está aquí adentro. Y en un futuro quiero encontrar a un hombre que me ame adentro, no afuera. Difícil. Difícil, mas no es difícil. Hola, hola, mais una pregunta. Thalía, yo leí en mi entrevista que tú te tardas dos horas en bañarte. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Me gusta mucho bañarme. Me encanta el agua. Duas horas para tomar doido. Duas horas. I'm a clean girl. Soy muy limpia. Mea. Qué fumada. Ah, él va a disfrutar. En verdad, yo se enamoró de muchos actores que trabajaban con usted. ¿Cuál es puro? ¿Vas en ti? ¿Te enamoraste de muchos actores que trabajaron contigo? No, solamente de uno. Pero no me enamoré mucho. No me enamoré mucho. Salimos unas veces y nada más. Pero ahorita me está gustando un brasileño. Ah, sí? Me gusta un brasileño. Fala o no fala. Ela dice que está enamorada de un brasileño. Fala o no fala. Fala, 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 fala. Conta, conta. Bueno, me gusta un brasileño. Sí, ¿no? Me gusta mucho un brasileño. Me gusta mucho un brasileño. ¿Te gustaría venir a comer mole poblano en esta casa, en la casa de tus paisanos o tienes tiempo para esto? Sí, sí me gustaría. ¿Qué mole poblano? Mole poblano es un platillo de comida mexicana que es pollo. Y está frango. ¿Cómo? Frango. Frango. Galinha. Galinha. Galinha macha. Galinha. Es frango. Galinha macha con chocolate. Chocolate. Sí. Pero chocolate con chile. Que es una pimenta. Pica. 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 Frango con chocolate. Pero es muy bueno. Muy bueno. ¿Qué comiste aquí en Brasil que te gustó? ¿Qué comí? La sopa esta. ¿Cómo se llama la sopa? ¿Qué? Canja. ¿Cómo es la brasileña? ¿Te gustó la canja? Me gusta. ¿Qué? Y me gusta, me gusta la carne que está en las banderillas. Todo, todo brasileño. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Pesuada? No. ¿Pesuada? No, todavía no. ¿Rijoles? ¿Negros? No. ¿Quién me invita a comer esto? ¿Quién convida ella para comer una cezoada? ¿Cuál es tu pregunta para Thalias? ¿Vamos ver? Thalias, comienzo seguimos aquí a usted. Así en el mismo día, en el mismo mes, en el mismo año. Me responde una cosa. ¿Por qué no está intentando si está aquí o no? ¿Qué es lo que yo es lo que yo te gusta? ¿Tú eres muy buena? ¡Guapísima ella! Oh, ella pregunta, ¿por qué no tiene los mismos sucesos que tú? Pero no importa, es muy bonita, una menina es bonita, pero es que hay que trabajar mucho, tienes que trabajar mucho para ser estrella, para ser famosa.